Con la muerte de esta chica, esta joven, Juliana, de 23 años, de Frail Beltrán, en un nuevo accidente de tránsito. Una pena, muchísimo dolor, el choque entre dos motos y una bicicleta. Y todavía hay varios heridos. Juliana Coleman tenía 23 años, iba como acompañante y lamentablemente perdió la vida, producto de esta colisión. Hay todavía otras personas hospitalizadas, inclusive hay, estoy viendo aquí, cadenas de oración sobre un chico, Tomás Benjamín, un chico de 19 años. El chico que iba en la bicicleta. Ahí está, que está gravemente internado. Sí. Y que, por supuesto, están todos en las redes sociales, gente muy conocida, gente de la región, que es seguida, con cadenas de oración. Justamente, el desenlace, lo que fue, en Avenida San Martín y Presidente Perón. Esto es donde funciona el Consejo Municipal. En la esquina, allí, a la altura de Frail Beltrán. Dos motos y una bicicleta, en la cual participaron y lamentablemente, lamentablemente, Juliana, que iba como acompañante de una de las motocicletas, perdió la vida. Tomás tiene 19 años, pelea por su vida en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario. Y lamentablemente, hay cadenas de oración, ahí está, a propósito de lo que significa la plegaria. Está estable, lo tiene encedado y entubado por un golpe en la cabeza. Habló con la gente de criterio informativo, los familiares, un tío que dijo, va a estar sedado hasta que vean que vaya desinflamando el golpe en la cabeza. Necesita que el cerebro descanse y, por suerte, no hay que operar por ahora. Tiene una fractura leve en la cadera y se encuentra en terapia intensiva. Lamentablemente, la colisión entre dos motos y una bicicleta, donde iba el chico, la acompañante Juliana, iba en una de las motocicletas que impactaron en esta colisión múltiple, más de dos al menos, dos motos y una bicicleta, y que lamentablemente terminó con la vida de esta joven de tan solo 23 años. Así que cadena de oración para este chico, ahí lo vemos, a Tomás Benjamín Ruffini, 19 años, que pelea por su vida en el hospital de emergencias. Clemente Álvarez luego de este accidente tremendo en Fray Luis Beltrán durante el fin de semana.